Muy buenos días, aquí están las parejitas que tendremos para nuestros suscriptores. Esta es la número uno, Taira Azul Pata Izquierda, Punta de Azul, Joco Cretellado, Joka Peino. Esa es la número uno, no puedo mostrarle muchas cosas, ustedes saben cómo estamos, pero ahí está, esa es la número uno. La descripción, en la descripción del video, perdón, estarán las informaciones, teléfono de Juan Miguel y demás, esa es la número uno, vamos, está acá de la número dos. La número dos, pareja número dos, Taira, el brazo mío, Rosado, Pata Izquierda, Taira Rosado, Pata Izquierda, estos son los pollitos al marcaje. Pareja número dos, Joco Cretellado, Joka Cretellado también, ahí están los dos, ahí se pueden apreciar, la parejita número dos. Vamos con la tercera, aquí está la tercera parejita, Morado, Pata Izquierda, Joco Peine, India Peine. Ahí está, ahí está, la tercera parejita, Morado, Taira, Pata Izquierda, tercera parejita. Vamos con la número cuatro, es la número cuatro, Miguel, ¿verdad? Sí, amarillo. Número cuatro, Taira, amarillo, Pata Izquierda, Joka Cretellado, hermosa esta gallina, y Cenizo Cretellado, esta parejita está hermosa. Muy saludable los pollos, esta es la parejita número cuatro, recuerden, Taira Izquierda, Pata Izquierda, perdón, parejita número cuatro, Taira, amarillo. Vamos con la número cinco, ahí, número cinco, aquí está, Cenizo Cretellado, Cenizo Cretellado, India Peine, Taira Rojo, Pata Izquierda, Taira Rojo, Pata Izquierda, hermoso están estos pollos también, muy bonito, está muy saludable. Esta es la número cinco, parejita número cinco, va, número seis, Joko Peine, India Cretellada, dos Tairas amarillos, o sea, las dos patas, dos Tairas amarillos, en las dos patas, ahí están, ahí se puede apreciar más o menos bien, ahí. India Cretellada, pero este es un padrote. Joko Peine, India Cretellada, Taira Verde, Pata Izquierda, esa es la última parejita del día. Recuerden que en la descripción del video, estarán los pormenores, teléfonos y demás. Hasta la próxima, mis amigos.